aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de panorama informativo comenzamos esta agenda noticiosa con un nuevo hito que marca el consolidado trabajo del programa quiero mi barrio estación los andenes de vicuña una iniciativa destacada a nivel nacional que ha sido ejecutada en la comuna elquina tenemos una nota sobre esta actividad continuación estuvimos tanta afinidad con las chiquillas tanto de la estación de los andenes que ahora somos una sola o sea ya no hay diferencia no hay nada ahí me voy súper súper contento orgulloso me llegué a emocionar recién con las palabras de las niñas tras siete meses de ardo y dedicado trabajo equivalentes a 100 horas de clases a cargo del monitor marcos retamales se dio término al taller de mosaico y tapismo del programa quiero mi barrio estación los andenes de vicuña una actividad más de las ya realizadas durante estos cerca de tres años de iniciativa implementada en la comuna elquina hito que culminó con la inauguración de dos murales de gran extensión en ambas poblaciones los que rescatan elementos de la identidad de cada sector luego se hizo una ceremonia de certificación para las 18 vecinas que pudieron crear las piezas artísticas incluso hicieron carteles de la numeración de sus casas y otros objetos como cuadros espejos y porte inciensos estamos todas mis compañeros un poquito triste porque se está terminando se terminó el el taller de mosaico se está terminando el programa quiero mi barrio vamos a estar vamos a extrañar que seguirnos juntando como grupo el profesor una excelente persona un excelente maestro para tener la capacidad de enseñarnos a cada una de nosotros no ayuda harto porque cuando empezó el programa no sé la gente no se saludaba no conversaba mucho y de a poco fue aplicándose la gente esto es un buen grupo me llevo todo el cariño de las vecinas son espectaculares ella para para trabajar me acogieron súper bien aquí siempre sentí su su cariño su energía su motivación para hacer este trabajo este bello trabajo son dos murales que han quedado para para la contemplación para la observación para el disfrute de toda la comunidad durante la ceremonia del alcalde rafael vera castillo quien estuvo presente en la ocasión al igual que los concejales que ter gómez pastén y rodrigo al callar rojas enfatizó en los resultados conseguidos con este programa principalmente en hacer de dos poblaciones un solo barrio unido que mantiene sus identidades pero que trabaja en conjunto para lograr sus metas lo decía hace poco instante el quiere mi barrio lo que quiere es que se conforme un barrio que dos juntas de vecinos puedan sentirse parte de algo de algo conjunto y bueno durante todo este proceso lo han demostrado pero particularmente hoy día con todos sus vecinos han trabajado tanto en el de la estación como en el de los andenes y hoy día el resultado está a la vista se sienten profundamente orgullosas del trabajo terminado y claramente el trabajo colaborativo entre las dos poblaciones ha sido tremendamente importante el programa quiero mi barrio es una iniciativa impulsada por el ministerio de vivienda y urbanismo y uno de los principales objetivos es generar y fortalecer el tejido social de diferentes poblaciones en este caso es el segundo creo mi barrio que se ejecuta en la comuna de vicuña y en algunos meses más se dará inicio a un tercer proyecto en el sector de nueva talcuna mira estamos revisando la fotografía de la elaboración de los murales de las estaciones los andenes de quiero mi barrio de vicuña yo quisiera afectar a las y los vecinos que se certificaron en la adopción de esta tecnología de esta artesanía que son los mosaicos y han terminado un mosaico mural extraordinario de verdad lo estoy viendo en la foto y están muy muy bonitas y felicitaciones al profesor a las alumnas y alumnos del taller y del tremendo trabajo que realizaron por el mejoramiento de su barrio aquí en vicuña de la ejecución sólo restan las obras de infraestructura implementadas en su planificación que se materializarían durante el año en cuanto a los murales el de los andenes se ubica en la calle principal entre los pasajes el muelle y el almendral y el otro se encuentra frente a la ex estación de trenes así los pobladores invitan a apreciar las obras pero también a cuidarlas porque rescatan parte de los elementos identitarios de su historia y en otras materias aldea alquina inaugura proyecto ambiental para convertirse en 100% autosustentable la iniciativa tiene por objetivo promover una mayor conciencia ciudadana sobre los impactos del cambio climático y también de sus consecuencias fue inaugurada por autoridades locales y regionales estuvimos en la ocasión les invitamos a ver más detalles con el propósito de convertirse en un espacio 100% sustentable la agrupación de artesanos y productores del valle de elqui inauguró el proyecto de autosustentabilidad y resiliencia para aldea alquina el cual fue financiado por el gobierno regional de la región de coquimbo a través del fondo de medio ambiente 2023 la iniciativa tiene por objetivo promover una mayor conciencia ciudadana sobre los impactos del cambio climático y sus consecuencias además de prevenir y disminuir la contaminación ambiental según lo explicó pedro pablo molina miembro de la agrupación artesanal excelente nos parece que inviertan en que sea energía limpia renovable el que nos va a servir a nuestra billetera pero nos va a servir más que nada para el planeta el aportar con energía limpia es fundamental yo creo la iniciativa medioambiental involucra un monto de inversión superior a los 4 millones de pesos del fondo regional de iniciativas de medio ambiente lo cual fue valorado por la seremis subrogante de energía constanza espinosa enríquez esto también marca un hito en el avance en la utilización de energías renovables no convencionales lo que también permite una autosustentabilidad un desarrollo mucho más sostenible a nivel local y es por eso que también nos abre paso una resiliencia económica que tenemos que potenciar y fortalecer el día de hoy estamos acá lo que también fomenta una educación ambiental mucho más profunda las generaciones futuras y tal como lo han dicho en esta instancia tenemos que construir juntos y juntas un espacio con mucho más sustentable mucho más inclusivo y por supuesto avanzando todas y todas hacia un futuro más próspero tal como lo decía la representante de la cartera de energía el proyecto busca fortalecer la autosustentabilidad energética y la resiliencia comercial de la de alquina a través de mejoras medioambientales en su entorno y espacios instalando una iluminación asequible y no contaminante y a través de aquello promover la educación medioambiental como un valor agregado para la presentación de los productos de la agrupación esto fue valorado por el alcalde de vicuña rafael vera castillo quien estuvo presente en la inauguración bueno primero que nada valorar que una organización como la agrupación aldea alquina haya creído que vale la pena postular proyectos que van al gobierno regional que ni siquiera son los comunales ellos saben ya tienen una experiencia que en el municipio evidentemente hay una gran cantidad de proyectos que se aprueban pero postularon al gobierno regional ganaron en el gobierno regional y un proyecto como tú bien decías el que habla de las energías de presente y futuro las energías que las que tenemos que cuidar de energías limpias renovables bueno ese tipo de proyectos son los que más nos motivan es importante que una agrupación así lo entienda y lo haga y el gobierno regional producto de sus consejeros regionales lo apruebe y que le dé la oportunidad para que estas organizaciones también se sientan involucrados y considerados por el sistema más grande por el sistema regional y que efectivamente estos proyectos se aprueben entre los consejeros presentes estuvieron paola cortés vega y lombardo toledos corza quien también es presidente de la comisión de medio ambiente de energía y minería este último resaltó este tipo de iniciativas en el valle de elqui no la comuna de vicuña se caracteriza por ser una comuna afable de turismo de gente noble y esta aldea es de gente noble así que apoyando a través de un fondo concursable todo tipo de iniciativas queremos decirle también a la comuna de vicuña que no nos hemos olvidado de no cierto de los enfermos de diálisis está en proyecto una buena iniciativa también tenemos en proyecto que luego licitaremos una una ambulancia el se copo el se fam de nueva talcuna pero esto atrae a los turistas atrae a la gente que quiere tener una vida más sana más cerca a la naturaleza y por supuesto la iniciativa del señor alcalde y su consejo atraen a la comunidad y comprometen a la comunidad y también por supuesto al consejo regional para trabajar junto con el municipio de vicuña finalmente el concejal que te gómez pastén felicitó a la agrupación por desarrollar este tipo de proyectos en donde la sustentabilidad es primordial si un hermoso lugar aquí hacía un poco historia hace años atrás cuando este era un sitio de liazo había una antena me acuerdo de radio hoy día vemos cómo se ha embellecido este espacio donde vemos artesanos de primer nivel y que hoy día con mucho gusto vemos cómo se entrega este proyecto de electrificación por medio de paneles solares agradecer al gobierno regional por esta iniciativa este es un proyecto súper sustentable ya que viene de alguna forma también a colaborar con energía limpia y también ayudar a nuestros artesanos que trabajan acá que como sabemos nuestra comuna tiene la dificultad de ser muy estacionaria en temporada baja desafortunadamente las ventas no son como uno desearía así que con este proyecto de electrificación se va a reducir el costo de boleta mensual y eso va a ayudar a todos los artesanos de esta manera el presente proyecto promueve el uso de energías no contaminantes que permiten potenciar la seguridad del espacio y el entorno en el cual se encuentra emplazada beneficiando a toda la comunidad de productores locales emprendedores artistas y artesanos aumentando el atractivo turístico para el consumidor nacional y extranjero y luego de esta información nos vamos a nuestra primera pausa enseguida estamos de vuelta estás viendo panorama informativo y Gracias por ver el video. La droga mata, destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos, guíalos. Infórmate del nuevo plan nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Aló, necesitamos llorar. El bloque está en mi casa, se está quemando. El fuego está llegando de los vecinos. Aló, por favor, vengan para acá. Estás viendo Panorama Informativo. Estamos de regreso y les contamos que el Club de Guasos en Mundo Vidal Cárdenas de Peralillo tendrá una nueva media luna, la que busca preservar sus tradiciones. Lo anterior ha comenzado a materializarse mediante el aboyo de la Municipalidad de Vicuña y su plan de recuperación de espacios públicos. Tenemos los detalles, los ven a continuación. Un incansable lucha han debido sortear el Club de Guasos en Mundo Vidal Cárdenas de Peralillo para tener su nueva media luna. Un espacio en el cual buscan preservar sus tradiciones chilenas, juegos criollos y populares para toda la familia. Un anhelado sueño que poco a poco se está concretando, pues ya comenzaron los trabajos que permitirán mejorar las condiciones del terreno donde se construirá la media luna. Esto gracias al apoyo de la Municipalidad de Vicuña a través de diversas maquinarias y que responda a un plan de recuperación de espacios de uso público que promueve el municipio local. Lo anterior fue constatado en una visita técnica realizada el pasado miércoles 5 de junio encabezada por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, en compañía de profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan y los propios beneficiarios. Llegó una solicitud de la agrupación de Guasos de Mundo Vidal por un mejoramiento, una nivelación de terreno, recuperación de espacios públicos. Bueno, obviamente que cuando son esas cosas importantes las tratamos de hacer. Y bueno, nos acudimos al lugar con Bulldozer, Elviz San Francisco, Eliseo Ramos en motoniveladora, Leo en retro, así que bueno, y Juan Carlos en aljibe. Bueno, se empezaron a hacer los movimientos de tierra, la nivelación, mover rocas, bueno, y se empezó a trabajar en eso. Bueno, para mí, bueno, hablo por mí, no, pero yo creo que toda la gente opina lo mismo. Es importantísimo que empecemos a recuperar el espacio público, la forestación, darle un lugar bueno a la gente, a la comuna. Entonces, eso es muy importante. Es importantísimo para nosotros en ayudar en este tema. Venimos luchando hace ocho años. Pedimos la maquinaria a la municipalidad y hoy en día ha llegado, gracias a la gestión del alcalde del Keter, han llegado con la maquinaria y estamos trabajando. Contento, ¿por qué? Porque esto para nosotros como club nos cuesta una millonada. Usted sabe que los clubes, la junta de vecinos, la junta de madres no tienen los recursos para hacer este tipo de trabajo y la municipalidad hizo la gestión y nos ayudó bastante. Esto para nosotros significa mucho porque nosotros, en lo rural, lo que es pueblo, a nosotros nos criaron con las tradiciones, los caballos, los chanchos, las gallinas, ¿me entiendes? Es algo que a nosotros nos enriquece como personas igualmente. Bueno, sin lugar a dudas, estos son los proyectos lindos, son los proyectos atractivos que se hacen con mucho esfuerzo. Aquí están las maquinarias municipales, está el esfuerzo de nuestros trabajadores. Pero la verdad es que le estamos dando respuesta a un requerimiento que nos habían planteado los propios vecinos, de poder generar una media luna en este espacio. El espacio no es gigantesco, pero nos alcanza justamente que se realice esta media luna. ¿Para qué? Para actividades campestres, para actividades costumbristas, para que la comunidad pueda disfrutar efectivamente de este espacio. ¿Dónde? Al lado del río. La verdad es que no puede ser más adecuado el lugar donde estamos. Donde está la curva de Peralillo, la verdad es que probablemente la gente va a poder visualizar que se van a hacer actividades, que se van a hacer encuentros, porque la familia va a disfrutar de este espacio. Y todo esto con el esfuerzo efectivamente reitero de los funcionarios municipales y efectivamente con el apoyo de la propia comunidad. Este es un espacio que había sido entregado en comodato por bienes nacionales al Club de Guasos y que hoy día nosotros aprovechando eso estamos generando esta obra. Siento efectivamente de que son obras positivas. Sí, muy contento del trabajo mancomunado que se ha realizado entre el municipio y el Club de Guasos del Mundo Vidal Cárdenas. Un espacio que es de ellos, propio acá en la ribera del río Elqui, en el sector de la ESA, acá entre la entrada de Peralillo y de Aguitas, donde se pretende hacer un espacio de los juegos tradicionales, juegos típicos, tan propios de nuestra aguasada y también una recuperación de espacio público para todos nuestros vecinos, que nuestros vecinos puedan disfrutar de un hermoso espacio, un lindo entorno y que se puedan hacer ferias costumbristas, ferias de emprendedores, disfrutar con la familia quizás en un espacio abierto a orilla del río. Creo que se cumplen muchos objetivos, que es el desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo desde el municipio, de hacer un desarrollo sustentable, amigable con nuestras tradiciones y con nuestras costumbres. Esta nueva media luna, que se ubica en la curva de Peralillo frente al ingreso de Diaguitas, podrá ser utilizado además como un espacio de esparcimiento social, con la habilitación de quinchos y otros elementos para ser utilizados por la comunidad. Pasamos a otras materias. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, fue invitado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a exponer y analizar, desde el punto de vista municipal, el proyecto de ley para reactivar el turismo y fomentar la industria audiovisual, el cual fue presentado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En la oportunidad, el jefe de edilicio vicuñense entregó algunas propuestas para este proyecto de ley, entre ellas el poder generar recursos frescos para las comunas que reciben visitantes extranjeros, Comisión de Hacienda, que es presidida por el diputado Carlos Bianchi y en la que participaron 13 parlamentarios, entre ellos Jaime Naranjo, Miguel Millado y Ricardo Cifuentes Lillo. Escuchemos algunas declaraciones. Hay tres aristas que son fundamentales para esto. Una que es de carácter impositivo, que es una tasa de 1.25 para todos los extranjeros que tengan hospedaje acá en nuestro país, que por hospedaje, por noche, sea una tasa de 1.25. Estamos hablando de aquel que paga 100.000 pesos, va a pagar 101.250 pesos. La verdad es que es un valor muy menor para lo que cobra en el extranjero y que efectivamente nos parece apropiado, porque ese dinero se va a utilizar, según nos dice la Subsecretaría de Turismo, en la promoción del turismo. Se le va a sumar al recurso que ya se invierte en turismo, que nos gustaría que fuera más y de esta manera va a ser más. Pero también indicar que hemos planteado que apoyando la descentralización, un porcentaje, el cual sea un porcentaje de esta tasa impositiva, debería quedar en el territorio, debería quedar en los municipios. Cuestión que los parlamentarios de la Comisión de Hacienda le hizo mucho sentido porque reiteraron esto, que les parecía muy importante que algún dinero de esto quedara en el territorio. Que fue una propuesta efectivamente de este alcalde desde la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. Una muy comentada presentación hizo el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, en la Comisión de Hacienda para analizar el proyecto de promoción turística que estamos realizando y que esperamos sea ley este año, que viene a promocionar con fuerza el turismo a nivel internacional. Chile se ha ido quedando atrás en esta materia y por tanto necesitamos campañas más agresivas, con más recursos, pero también con más promociones y beneficios para los turistas que nos visitan. Y por último, también el apoyo a las obras audiovisuales, a las películas que se puedan grabar en el extranjero, perdón, que se graben en nuestro país, pero que sean con inversión extranjera. Sin lugar a dudas nos parece tremendamente importante. Yo comentaba que en este momento en la Comuna de Vicuña se está grabando un largo metraje, en mil pedazos, donde tenemos alrededor de 40 personas que son parte de la producción, que están en este momento en nuestra Comuna y van a estar durante 20, 22 días. La cantidad de dinero que gastan definitivamente en comida, en hospedaje, en servicio, pero a su vez lo que sirve para la promoción del territorio, la promoción de la Comuna es incalculable. Y ahora nos vamos a nuestra segunda pausa. Espérenos, ya estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo. ¡Ahora! 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 Estás viendo Panorama Informativo. Continuamos con Panorama Informativo. Los bomberos, desde una labor voluntaria, social y comunitaria, prestan ayuda, rescate y protección durante incendios, accidentes u otro tipo de emergencias o catástrofes naturales o por causas incluso humanas. Por ello, resulta esencial que puedan contar con los vehículos, implementos o materiales necesarios para socorrer las diferentes situaciones. Es en este contexto y como una necesidad de la propia institución que el Cuerpo de Bomberos de Vicuña requería de un nuevo camión aljibe, compra que se materializó gracias a los recursos del Royalty otorgados por el municipio, lo que fue complementado por una modificación presupuestaria, lo que alcanzó una suma cercana a los 142 millones de pesos. Un anuncio que fue entregado recientemente por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, al superintendente del Cuerpo de Bomberos, Miguel Rojas. ¿Tenemos reacciones? Las pasamos a ver a continuación. Nosotros nos sentimos orgullosos los bomberos de Vicuña y lo quiero decir fuerte y claro. La verdad es que son personas, como en la mayoría de los lugares de Chile, pero particularmente en la comuna de Vicuña, que entregan su vida por nosotros y por lo cual el municipio no puede estar ausente a las necesidades que tiene el Cuerpo de Bomberos. Sí es verdad que del camión aljibe del que habla fue un proyecto justamente del municipio, que por ahí por el año 2013 le entregamos un camión aljibe a bomberos, ese camión aljibe y evidentemente pasaron los años, pasaron y pasaron muchos años y la verdad es que no están las condiciones adecuadas para darle a Bomberos la respuesta a las necesidades que tiene. Esta directiva vino el año pasado, nos plantearon ciertas necesidades, cumplimos en términos de aquellos requerimientos que necesitaban para finalizar el año, no tenían algún problema operativo para poderlo terminar. Colaboramos en aquella oportunidad y este año me dijeron, por ahí por el mes de enero, venimos algo que es bastante más mayúsculo, me dijeron alcalde, lo que necesitamos no son algunos recursos, sino son muchos recursos, tener un camión aljibe. Y la verdad es que inmediatamente nosotros pensamos en el gobierno regional, dijimos bueno, eso se va a dar un año o dos años en que se pueda materializar. Y le planteé que me esperaran, que iba a ver dentro del presupuesto municipal cómo podía hacerlo para generar una inversión que es importante, son alrededor de 142 millones de pesos de lo que estamos hablando, más o menos, esto entra a un proceso de licitación recién ahora. Muy agradecido, mucha falta lo está haciendo el tema del camión aljibe, por el tema de la sequía, el tema de los canales que están todos canalizados, no tenemos agua abierta para trabajar, nosotros cubrimos desde Quebrada de Talca hasta el límite con Argentina, todo el territorio de Vicuña, entonces con cuatro compañías y teníamos cuatro carros, el aljibe era bastante necesario. Nosotros teníamos uno, pero cuando fue a prestar apoyo en el sur, llegó y de ahí un mes trabajó y quedó en Pana. Así que vinimos al municipio a pedir apoyo para postular a un camión aljibe para el cuerpo bombero de Vicuña y ahora estamos recibiendo el tema de los recursos para la compra del camión aljibe. ¿Y para ustedes como institución qué significa poder afianzar esta alianza entre el municipio, entre bomberos, por supuesto en beneficio también entendiendo de la comunidad? Sí, nosotros empezamos el año pasado, vinimos como administración a pedirle los recursos a la municipalidad, el año pasado nos entregaron una subvención para operaciones e inversiones del segundo semestre y ahora vinimos a pedir el tema del aljibe y otras cosas básicas que era cortar los árboles y poner un letrero ya que eso ya fue todo terminado. Igual dar los agradecimientos cuando hicimos el cambio de sirena con el camión grúa, también vinimos al municipio y también nos prestaron el apoyo con el camión grúa. Y en otras materias, en los últimos meses el Departamento Municipal de Tránsito de Vicuña ha materializado una serie de mejoras integrales en su principal dependencia ubicada en la avenida de las delicias 424. Los objetivos principales consisten en asegurar condiciones óptimas para el personal y también favorecer a una mejor atención de las y los usuarios. Entre las nuevas soluciones, destacan el frontis del recinto con una instalación de mobiliarios como bancas, pasureros y una nueva techumbre, la instalación de cerámicos en el piso, la habilitación de un área verde en el patio interior, restauraciones en las oficinas y salas de exámenes, entre otras. Iniciativa que supera los 23 millones de pesos en inversión. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, visitó las dependencias y pudo apreciar las mejoras. En la oportunidad, el jefe comunal se reunió con las y los trabajadores del departamento para conocer sus impresiones y además destacó los esfuerzos del municipio por fortalecer los servicios que benefician a la comunidad local. El Departamento Municipal de Tránsito cumple un rol clave en cuanto a los servicios públicos respecta, en donde se tramitan licencias de conducir, permisos de circulación y soluciones viales. Si necesita mayor información puede llamar a los teléfonos 512-670-323 o al 512-670-373. Los horarios de atención presencial al público en sus renovadas dependencias son de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Escuchemos reacciones de la oportunidad. Es un cambio rotundo a lo que yo inicié. Yo inicié de hecho en la municipalidad, en una oficina chiquitita que cabía en tres personas y ahora este lugar maravilloso en cuanto para la gente como para nosotros es una comodidad tremenda trabajar así. La misma gente que llega acá, wow, dice, quedan expectantes al cambio que ha habido, a lo que había. Dice, está muy lindo el lugar acá. Cuando llegamos acá esto era una casa, una casa. Y ahora como está todo construido, bonito, para el público, para la gente, para nosotros mismos, nos sentimos a gusto acá ahora realmente como está el departamento. La gente ahora nos dice, oh, qué bonito está el departamento. Se busca beneficiar solamente al usuario, también al personal que trabaja, para poder tener espacios más cómodos de trabajo en cuanto a comodidad y a cuanto a medidas de seguridad. Ya, bueno, ampliamos el sector del frente con tal de que los usuarios no estuvieran expuestos al sol, pudieran estar en un lugar que fuera más acogedor. Y las dependencias del lado de atrás también están con, están implementados sistemas que pudieran generar una mayor protección, tanto del sol, que es lo que más fuerte pega en el verano y en el tiempo de septiembre acá, y un poquito del frío también, que vamos a acomodar aquí el salón con sillas más acogedoras. Ya están llegando, se están comprando. Había que entregarle a nuestros funcionarios y funcionarias un mejor lugar para trabajar y adicionalmente a quienes venían a solicitar el servicio. Un lugar más acogedor, un lugar que estuviera más acorde a lo que el municipio está haciendo hoy día, que es algo integral, que tiene que ver con entregar un buen servicio, en un buen lugar, bajo buenas condiciones, con un gran personal. Y eso creo que lo logramos. Y con esta información nos estamos despidiendo. Sin antes recordarles que este próximo domingo 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias. Así que, por supuesto, aproveche de ejercer su derecho a voto y por supuesto participar de esta instancia cívica. De esta manera nos despedimos. Que estén muy bien. Esto fue Panorama Informativo.